Seguramente has visto a mucha gente en el gimnasio con muchos accesorios que nunca has visto y te hace preguntarte si realmente son accesorios que tú deberías estar usando. Hay personas que van sin absolutamente ningún accesorio y hay otros que parecen que van a clase de escuba. En este video te voy a explicar cuáles son los accesorios más populares, cuáles puedes o debes usar cuando usarlos y cuáles debes evitar a toda cosa. Bienvenida de regreso al canal o si eres nueva, bienvenida en general. Soy Gaby, hablamos de nutrición y entrenamiento basado en ciencia para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Así que suscríbete al canal. Empecemos por lo más básico, el cinturón de levantamiento que es, yo creo, el accesorio más popular. Para explicarte para qué sirve el cinturón de levantamiento, primero necesito que entiendas qué es el brace. Lo que es, es realmente generar una presión intraabdominal que de hecho para explicar todo lo con palabras más sencillas, lo que hacemos es que inflamos toda la zona del abdomen generando una presión hacia afuera y eso nos ayuda a proteger nuestra espina y para generar estabilidad en toda la zona del cuerpo. Ahora, para hacerlo, lo que tenemos que hacer es inflar todo el abdomen, entonces respiras, no como Luis, respiras con todo, o sea, no llenando solo la parte superior de los pulmones o sea, el pecho, sino más bien inflando toda la parte del abdomen, sosteniendo la respiración cuando empiezas el movimiento y ya que terminas el movimiento, puedes exhalar ese aire. Lo que hace un cinturón de levantamiento es ayudarte a generar esta presión intraabdominal. Realmente te da una barrera contra la cual empujar, entonces la presión incrementa. Esto puede hacer que tengas una mayor estabilidad al momento de hacer el ejercicio e incluso te puede ayudar a levantar un poquito más de peso. Pero no debes usarlo todo el tiempo. Parte importante de entrenar es generar esa fuerza por nosotras mismas. El usar el cinturón para todos tus levantamientos va a hacer que realmente tu cuerpo no tenga que generar esa fuerza y esa estabilidad por sí solo. El cinturón es útil cuando estás trabajando con cargas muy altas y cargas muy altas es arriba del 90% de tu 1RM, o sea, de tu repetición máxima. Pero cuando entrenas para verte bien, para tener salud, para generar, para ganar fuerza incluso y para mejorar tu composición corporal, es muy raro que trabajes por arriba de estos porcentajes. Entonces va a ser muy raro que tengas que usar un cinturón de levantamiento. Es mejor no usarlo para generar esa fuerza y esa estabilidad por nosotras mismas. Las rodilleras también es algo que mucha gente usa y creo que casi nadie sabe para qué son. Y aquí un punto, estoy hablando de las rodilleras que son para entrenamiento, que son elásticas. Si tu doctor o tu fisio te prescribió alguna rodillera por alguna condición especial, no estamos hablando de este tipo de rodillera. Hazle caso a tu doctor, por favor. Las rodilleras que ves que venden en los gimnasios realmente tienen dos funciones. Una es que mantienen tus rodillas calientitas y la otra es que al final de una sentadilla quiero rebote que te ayuda a regresar a la posición de inicio. Pero fuera de eso no tiene ninguna otra función. Mucha gente cree que es para que la rodilla se mantenga en su lugar y realmente la rodilla no se mueve de su lugar. Las rodilleras pueden ser útiles también para personas que están trabajando en powerlifting, que descansan hasta 5 minutos entre cada serie, trabajan con cargas súper altas, entonces ese rebote les ayuda. Pero para personas normales que van a entrenar por salud, para verse bien, realmente no son necesarias, no te dan ningún beneficio. Los straps. Estos ya se los he enseñado en algunos videos. Hay muchos tipos de straps, pero pues son unas tiras de tela que amarras a tus muñecas y luego la barra para poder levantarte. Para amarrarlos tienes que pasarlos por debajo de la barra, le das un par de vueltas y los sostienes. Esto es completamente seguro porque en caso de que no puedas levantar la barra o quieras soltarla, al momento que la sueltas el strap se suelta solo. La principal función de los straps es liberar un poco la presión de tus antebrazos cuando estás deteniendo una carga muy pesada. Por ejemplo, yo empecé muerto por levantar 110, 113 kilos, más o menos. El sostener yo ese peso con mis manitas puede ser un poco pesado. En esos casos, muchas veces los straps me van a ayudar a que no se me cansen los antebrazos y poder levantar la barra. Pero el tú sostener cargas pesadas te ayuda a generar fuerza en los antebrazos, que es importante porque ¿de qué te sirve tener las piernas súper fuertes si los antebrazos no te van a dar para sostener? Entonces, los straps tampoco es ideal que los uses todo el tiempo. De hecho, entre menos los uses, mejor. Y aquí realmente no hay bien o mal, o sea, tú puedes usar los straps todo el tiempo, nada más vas a tener que hacer trabajo adicional de grip, que es importante tener un buen grip. Pero es mucho más fácil no usarlos y generar el grip con lo que ya estás haciendo, sin tener que meter trabajo adicional. Las muñequeras. Mucha gente usa muñequeras porque sienten dolor en la muñeca, pero normalmente los dolores en las muñecas son por una mala técnica en los ejercicios. De hecho, esto se los he enseñado en Instagram en varias correcciones de ejercicios, donde les explico que la carga siempre tiene que estar sobre tu brazo. Tendemos a dejar la mano caída dejando que el peso esté por fuera de nuestro eje del brazo, que eso es lo que al final nos lastima la muñeca. Cuando lo haces de esta forma, cuando lo haces mal, pues obviamente la muñequera te ayuda a que la muñeca no se te vaya tan atrás y eso es lo que te da la sensación de que está deteniendo la muñeca. Es muy fácil de corregir, nada más tienes que concientizarte que la mano en vez de estar caída la tienes que poner recta. Las muñequeras son útiles en otro tipo de entrenamientos, por ejemplo, en la halterofilia, donde se hacen cosas como snatch, como clean and jerks, pero para personas que van al gimnasio a verse bien, entrenar por salud no son necesarias, no ayudan en absolutamente nada. De hecho, si las estás usando, te puede perjudicar porque entonces no vas a corregir la técnica como lo tienes que hacer. Los tenis son parte de los accesorios que utilizas para el gym. No me voy a meter a detalles sobre esto porque tengo un video completo de los tenis que debes usar para el gimnasio que te voy a dejar en la descripción para que vayas a ver eso después de este video. Ahora, lo que no debes usar nunca, 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 jamás son las fajas como tipo corset. Y esto también ya lo he explicado en videos pasados, de hecho te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a verlo. Las fajas que ves que muchísima gente usa, de hecho, les dijeron que te ayuda a generar cintura, pero esto es un súper, súper, súper mito que está más que probado que es un mito. La faja que es tipo corset, lo único que va a hacer es que te va a impedir respirar adecuadamente y lo que va a hacer es que tu desempeño en el entrenamiento, como consecuencia de eso, sea peor. Si tu desempeño es menor, entonces tus resultados también van a ser peores. Este es un mito que no se va a morir jamás, por más que lo expliques y le digas a la gente, no lo quieren creer, espero que tú sí. Pero bueno, en el otro video lo explico más detalle, por favor, este tipo de fajas ni siquiera gastes tu dinero porque no van a ser absolutamente nada para ti. Entre otros accesorios de jean, pero estos ya los puedes encontrar normalmente en todos los gimnasios, son cosas que tú puedes comprar para traer en tu mochila. El pad para hacer el hip thrust, este ya se los he enseñado, es súper esponjoso. Yo llego a un punto que compré el mío porque el que había en el gimnasio era muy delgadito y me lastimaba y la verdad es que no son muy caros y duran para toda la vida porque son súper resistentes. Este lo tienes que usar solamente para el hip thrust para proteger tus huesitos de la cadera. Nada más, por favor, nunca lo uses en una sentadilla, jamás te lo ruego porque te vas a lesionar. Puedes también comprar las tobilleras para las poleas en caso de que en tu gimnasio no haya o en caso de que luego se acaben porque estas también yo las traigo en mi mochila y cuando las quiero usar, pues son mías y puedo hacer con ellas lo que yo quiera. La realidad es que ningún accesorio es necesario. Lo más importante es que te enfoques en hacer bien la técnica de los ejercicios y ya está. De hecho, te voy a dejar esta lista de reproducción donde explico la técnica de ejercicios importantes, varios ejercicios para que vayas a verla. Si quieres unirte a mis programas de entrenamiento, lo puedes hacer aquí y no olvides suscribirte al canal para no perderte el siguiente video. Nos vemos hasta la siguiente semana.